Hola a todos y a todas Vamos a comenzar con una nueva serie que es Super Mario Bros 3 Y por cierto, ahí parece como si fuera un teatro Y aquí está, el Super Mario Bros 3 Ese juego lo jugué cuando era niño en Apple Station Y sí, y esta vez en un cartucho aparte No es un cartucho con cierta cantidad de juegos y todo eso Sino solamente con un cartucho con solo este juego de Super Mario Bros 3 Y sin más que decir, vamos a comenzar Y comenzamos con la Tierra Verde Y lo que se envuelven son básicamente como una especie de montañas O hierba o algo por el estilo Y Y aquí se ve como una especie de mini mapa Algo que no se vio ni en Super Mario Bros ni en Super Mario Bros 2 Y sí, voy a subir hasta... Voy a ir en cada capítulo voy por los niveles hasta el castillo O hasta que se complete los 20 minutos Y sin más que decir, vamos a comenzar Y comenzamos Nos saltamos al Goomba en lugar de pisarlo Pero bueno, no pasa nada No pasa nada con pisarlo, sí Y lo nuevo que implementaron es la planta que escupe fuego La planta piraña que escupe fuego Y un nuevo Power Up Que es, ni más ni menos Que un Mario Tanuki Que me lo acaban de quitar Esos Goombas Bueno Ups Creo que me caí al hueco Ya empezamos la serie Y empezamos con Fails Y listo Y crecimos Saltamos Y aquí hay un Koopa Y por cierto, a ese Mario Mapache le llamaba Mario Abeja Porque en una... Porque... En una portada lo vi como si tuviera rayas en la cola Ups Creo que se me fue un hongo Bueno También me fui yo No puedo hacer el vuelo Pero no pasa nada Y listo Me paso de eso Paso completamente esto Bueno Hay algo que quiero mostrarles Y entramos Y como ven Ahí está el número 3 Un número 3 Se echó por monedas Que ya lo acabo de borrar Ya hace poco Haciendo referencia Que este es el tercer Super Mario Y hemos conseguido Una tarjeta de estrella Y vamos Para el segundo Nivel Por así decirlo Voy a intentarlo Y vamonos a volar Volamos 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 Aquí con El Mario Mapache Es capaz de volar Wow Y mira lo lejos que hemos llegado Y... Golpe bajo Golpe bajo Y... Esperamos Saltamos Y listo Hay que calcular muy bien Para dar un buen Para asesstarle un buen golpe A esos Goombas Y saltamos Y cuando salta Es como si estuviera rodando Y... Conseguimos La segunda estrella Perfecto No perfecto Perfectísimo Y si Quiero completar Todos los niveles Que haya Y... Vámonos Chocamos Al Koopa Con el hermano Boomerang Y si Ya no están Solamente los hermanos Martillos En este Super Mario Sino que también Hay hermanos Boomerang Y listo Esquivamos El Boomerang Y los derribamos Derribamos a los Goombas Más bien Bueno Bueno En fin Y hay unos Mini Goombas Que me pueden fastidiar Y todo El rollo Y con Hemos tenido Mucha suerte Porque Hemos conseguido Las Cinco vidas Extra Ahora Ahora tenemos Ocho vidas Y vamos a la Casa de Champiñón Coge una caja Contiene Lo que te ayudará En tu camino Su contenido Te ayudará En el camino Y tenemos La flor de fuego Y listo Y aquí Hay que andar Con mucho cuidado Porque Un mínimo error Y uno puede caer Ya que Hay pocas Plataformas Y si Tampoco hay que Descuidarse del scroll Porque El scroll Te va empujando Hasta que caigas Saltamos Y Salta Cogemos moneda Bueno No lo necesito Porque ya tengo El tanuki Digo El mapache Y como ven No solamente Puedo atacar por delante Sino por detrás También Y listo Cogemos Una monedita Pero No es nada Del otro mundo Uy Y casi me caigo Por la tontería Y listo Y llegamos Y llegamos a la tubería Y listo Y aquí Un hermano Moomerang Que paso de él Y tenemos La tarjeta Flor Y vamos Para las cartas A ver si tengo suerte Y consigo vidas extras Si Vamos a ver Si no lo No Fallo Si Dos vidas Para hacer lo que uno sepas Consigue La flor Y la estrella Hay muy pocas posibilidades De conseguir Pero los champiñones No Y eso no Champiñones Ni flor Ni estrellas Sino vidas extra Y vamos Por el castillo Nah No me voy a poner A volar Como en el En En el En el round dos Como en la etapa dos Bueno Paso de esa flor Si Me puede dar Me puede convertir En Mario En bola de fuego Y puedo lanzar Bola de fuego Pero na No es tan versátil Como este Si Igual no le causa Mucho daño A los Huesitos Y hay que esperar A que se suma El techo Porque como ven Ese techo Está lleno de pinchos Y te pueden Acaba Te pueden Quitar la vida Con esos pinchos Y entramos Y nos encontramos Al mini jefe Al mini jefe De todas las fortalezas Que nada de más Y nada de menos Que Pum 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 Que Pum Pum Que diga Y hemos conseguido Pasar el castillo Y Vamos a dejarlo Por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acá Si es la primera vez Que les una En mi video Suscríbete Su video Todo día Recuerdo horario Mi canal Antes de esto Me pueden enviarles Saludos A Y Mega Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo A todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau